Lo decíamos, quedan pocas horas para que la selección chilena salga a la cancha del Estadio Nacional para enfrentar a su par de México. En ese encuentro, los dirigidos por Jorge Sampaoli intentarán amarrar su paso a la siguiente ronda de la Copa América. ¿Cuáles son las proyecciones para este segundo partido de Chile en el torneo continental? Para hablar de este tema, saludamos al ex seleccionado nacional Humberto Chitacruz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Buenas tardes, Macarena. ¿Cómo estás? Encantado de estar escuchándote. No, el gusto por supuesto es nuestro y de inmediato vamos a hacer el análisis de esta previa del partido de Chile. Muchas críticas respecto de cómo planteó el primer partido Jorge Sampaoli, pero sin embargo le trajo buenos resultados y le trajo dividendos. ¿Cómo debería ser el planteamiento de La Roja esta noche? Bueno, yo creo que el planteamiento debe ser el mismo, nada más que con la diferencia que puede jugar un 4-3-3. En vez de usar a... de repente dice una... puede usar bastantes variantes. Mira, tiene a Vardivia, tiene a Pizarro. Yo me quedaría con la segunda porque lo vi muy bien cuando entró. Pero el equipo en general se vio muy bien contra Ecuador y yo creo que no vamos a tener problemas. Yo creo que el equipo que tenemos con... yo lo veo con más facilidades para clasificar para la segunda fase. Humberto, usted ha hablado de las variantes que tiene Chile, usted mencionó al Mago Valdivia, también a David Pizarro, pero no son puestos específicamente equivalentes porque uno juega más en la creación y el otro puede ser más un volante de quite. Pero lo que sí le dio resultado fue en el momento del ingreso de Eduardo Vargas. ¿Debiera ser desde el arranque Eduardo Vargas acompañando la ofensiva? Yo creo que sí porque desde el arranque justamente ahí a Lessi se podría ir por el lado derecho y Vargas por el centro. Yo creo que justamente Vargas es el hombre importante que hacía falta en el partido pasado. Cuando entró, tú ves que hizo el gol inmediatamente. Y si nosotros hoy se hemos tenido... de repente, bueno, nosotros decimos somos todos técnicos afuera. Si entramos con un 9 y a Lessi Sánchez por la punta, fácilmente se puede ganar más fácil el partido porque a Lessi es desde que ligante cuando desborda. Desborda, se pasa el lateral, sale el 5 o el 13, los pasa a ellos y queda libre el medio para hacer el centro y sale el pase gol inmediatamente. Ser el pase gol. Pero sin embargo, Alexis Sánchez me imagino que tiene hambre de gol y quiere marcar también su propio tanto. ¿Qué le parece a usted eso? Y bueno, finalmente cuando Alexis Sánchez es generoso, lo hace bastante bien. Lo vimos en este pase que le pudo dar a Eduardo Vargas. Tú cuando juegas afuera, cuando vas a buscar un resultado, es bueno jugar con a Lessi de punta solo. Pero cuando estás en casa, tienes que abrir la puerta. La puerta siempre se abre. Para sacarle la puerta hay que sacarle las bizarras. Y justo Alexis tiene la alma fundamental para hacer eso. Pues es hábil, se saca con facilidad un, dos jugadores. Y si está Vargas en el medio, es hacer cosas al centro y finiquita bastante bien Vargas. ¿Cuál es la nota baja que tiene Chile y esta selección? ¿Cuál es la nota baja que tiene Chile y esta selección? Mira, lo que hemos tenido, tenemos un medio bajo, es que no rematamos de media distancia. Queremos hacer el gol encima. Ese le falta el finiquito de más de media distancia. De repente uno mira a los equipos de repente para atrás, antiguo. Y todos eran jugadores de medio campo que bateaban y remataban de media distancia bastante bien. Tenemos uno, tenemos que es Vardivia, tenemos a Chico Pizarro y bueno, hasta por ahí Vidal. Pero cuando Vidal anda en las marcas, uno pierde el remate de media distancia. ¿Cómo vio usted en el partido debut de la selección chilena a esta defensa que parece de cuatro, pero con estos dos carrileros que en este caso son Eugenio Mena por la izquierda y que es Isla por la derecha que van subiendo y bajando constantemente? Pero la labor defensiva, ¿cómo la vio usted? Yo la vi sin ningún problema porque Medel anduvo muy bien. Anduvo muy bien. Él paró todos los desequilibrios que pudo tener Mena y el otro chico también. Así que yo creo que fue el factor fundamental ahí en el medio campo, en la parte defensiva, Medel. Sin tener el problema que Claudio Bravo anda por un gran momento. Ah, bueno, claro, ahí también tenemos otro punto a favor. ¿Usted pudo ver el partido debut de México en esta Copa América? Sí, lo vi y es un equipo alternativo que te da, no es como el equipo que está jugando a la Copa de Oro, este que es un equipo alternativo, es como uno le llama el equipo B. Pero te digo, uno cuando juega con equipo chico es cuando más tiene problemas. Ojalá no los tengamos porque yo pienso que somos, yo creo que vamos a tener el primer equipo, el primer clasificado vamos a ser nosotros. Claro, pero usted dice, este México B y que se mostró en un empate sin goles en el partido del día viernes ante Bolivia, el otro compañero de nuestro grupo. Si usted vio a México, ¿cómo debiera plantear Jorge Sampaoli el partido? ¿O no tiene que hacer grandes cambios? No, si no tiene que hacer grandes cambios, el cambio que tiene ya lo hizo, Vargas, Vargas tiene que entrar jugando. Y yo te digo, sigo insistiendo, que mientras está Vargas nosotros teníamos el equilibrio por el lado derecho, por el chico, por el lado Sánchez, a pesar que lo hizo el partido pasado por el lado izquierdo, porque el que hacía el desborde era el lateral derecho. Que en este caso es Mauricio Isla. Mauricio Isla hizo todo el desborde, y nadie estaba, no estaba Vargas en el primer tiempo, entonces no pudimos hacer el gole antes de él. Y lo otro que le quería preguntar es que Jorge Valdivia pareciera que no puede estar en cancha tal vez los 90 minutos, se nota una disminución precisamente en su labor entre el primer tiempo y el segundo tiempo. Matías Fernández, sabemos, tiene una tarjeta roja, no va a poder ingresar a la cancha. Por lo tanto, ¿quién sería el cambio en este caso si es que hubiera que reemplazar al mago Valdivia? Podría ser Pizarro. Pizarro es el hombre importante que le queda afuera, porque no está, no hay otro, no podría poner otro delantero, sino que se la jugaría con otro medio campista, que con una experiencia bastante buena como es Pizarro, que puede sacarle partido en los pasos de profundidad tanto a Vargas como a Leyes. Y si no está el Valdivia, Valdivia tú sabes que dura 20, 30 minutos más, no le da al caliche como dice uno. Bueno, claro, esa podría ser la variante. Ahora yo quisiera preguntarle más allá de Chile y cómo se debiera plantear esta noche ante México, por el resto de los partidos hemos podido presenciar partidos bastante entretenidos este fin de semana, sorpresa tremenda la que dio Paraguay, Perú también hizo sufrir bastante, Brasil, Venezuela, una gran sorpresa ante Colombia. Bueno, ¿cómo ha visto usted esta Copa América también llena de sorpresas? Mire, eso es lo que pasa cuando uno juega, por ejemplo, en Europa, tú ves a Leyes allá en Inglaterra, desbordes, se pasa a todo el mundo. Lo que pasa con Jaime, el colombiano ahí en Real de Madrid, se pasa a cualquier cantidad de goles. Sin embargo, ahora como lo conoces, los americanos juegan más arropado y te marcan y van pelotas jugador, pelotas jugador, van parando, haciendo faun cualquier momento para que no avance. Sin embargo, en Europa tienen espacio. Bueno, del resto de los equipos que hemos visto ya el fin de semana, aparte de Chile, que me imagino que es su gran candidato, ¿cuál fue el equipo que usted también sumaría como candidato importante en esta Copa América? El candidato importante es Brasil, Brasil-Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, sin haberlo visto, con lo que hizo día el otro día contra Argentina, va a ser un rival muy complicado en el campeonato. ¿Y cuál es su, para finalizar ya la entrevista, cuál es su pronóstico para esta noche? Yo pienso que ganamos 2-1. 2-1, ¿y los goles se atreve a decir? Eduardo Vargas, ¿no? Los goles a mí me gustan Alesi y Vargas, son los dos que están para los goles. Y de media distancia sería Charly Arangui nomás, el que tiene más posibilidades. Bien, pues vamos a estar atentos entonces a este resultado, el 2-1 es el resultado que nos hace sufrir hasta último minuto por lo demás. Gracias por acompañarnos esta tarde. Hay que estar tranquilo, hay que estar tranquilo y confiar en la selección porque están pasando por un buen momento. Bien, pues muchísimas gracias y que disfrute el partido también esta noche. Gracias, será hasta otro partido más, Karen. Gracias.